Hola a todos youtuberos y suscriptores después de mucho tiempo sin subir vídeos, aquí estoy de nuevo con un nuevo vídeo y nuevo avatar, bueno hoy vengo a hablarles sobre el tema de los Pokegots primero que nada que es un Pokegop. Los Pokegots, comenzaron con un grupo de personas, que usaban copiar, y pegar haciendo que varios trucos para la primera generación de Pokémon se dispersaran por la red. Se describía de diversas maneras los métodos de obtención de estos supuestos Pokémon ocultos o secretos. La gran mayoría de los cuales han sido completamente creados o inventados por los mismos autores de los trucos. Los Pokegots fueron una de las primeras leyendas urbanas de internet y uno de los pocos que no caen en la categoría creepypasta. Probablemente, la mayor fuente de inspiración para los creadores de estos rumores eran los bugs que le permitían al jugador acceder a algunas partes no utilizadas del código de programación. El jugador podría encontrar algunos Pokémon como Mew, el profesor o aquí el ya muy conocido Misignmo. La naturaleza de las acciones necesarias para aprovechar esos fallos combinados con el hecho de que la piratería ROM no era popular y el código de programación del juego completo era en gran parte desconocido, condujeron a varias suposiciones falsas sobre este tema. El único Pokegots que en realidad existió, y era capturable en los juegos rojo y azul fue Mew. Era imposible de encontrar, solo con el uso de trampas o fallos de programación. Aunque era parte del juego, y por lo tanto poseía un lugar en la Pokédex como el Pokémon número 151. Misignmo y Pokémon relacionados a glitches que también podían ser encontrados y en algunos casos capturados, a pesar de que no eran parte del juego y que eran solo los efectos secundarios de los bugs y glitches realizados. No se sabe cuál fue el primer sitio web que proporcionaba capturas de pantalla de la Pokédex mostrando dichos Pokémon y las instrucciones o trucos sobre la captura de estos, pero la más destacada y conocida fue probablemente The Pokegots Factory. Aunque este sitio web no trataba de engañar a sus lectores o hacer creer que sus Pokémon falsos eran partes reales de los juegos, sus imágenes de alta calidad se utilizaron en numerosos sitios web. Los métodos se han copiado y pegado directamente a otros sitios web personales que aún no estaban generalizados por lo que la publicación de estos trucos estaban desorganizados y o dispersos en la web. En la actualidad esta página está cerrada, por lo que no se sabe realmente cuántos Pokegots fueron creados. Los más importantes y conocidos fueron Como dice el nombre del tema, los Pokegots eran Pokémon con niveles superiores a 100 y habilidades extraordinarias que le permitirían ganar cualquier encuentro. Pero sin embargo para conseguirlos debías de seguir los trucos anteriormente mencionados, en algunos pasos imposibles de realizar sin Game Sharks que obviamente no tenía ningún resultado. En efecto la creencia de los Pokegots era o más bien es una de las leyendas urbanas más importantes, misteriosas, y sobre todo poco conocidas en países de habla hispana tal y como es Latinoamérica. Según algunas recopilaciones de imágenes relacionadas con The Pokegots Factory, supuestamente existía un total de 410 Pokémon incluyendo los 151 ya existentes de la primera generación. A continuación hablaré sobre algunos Pokegots y trucos de los mismos. Bueno, comencemos. Es que Lozard, su captura de pantalla, al parecer creada por una página web llamada Pokémon Lab, decía que este poseía una altura de 5,6 metros y un peso de 75 libras, adicionalmente decía que era el Pokémon Fantasma. Su descripción. Este Pokémon Fantasma puede dar poderosos golpes fantasmales, también puede lanzar fuego y le gusta reírse del miedo de la gente. Su truco. Para obtener Esquelozar, hay que escoger como Pokémon inicial a Charmander. Luego debemos mantener a nivel 36 a Charizard hasta el Bosque Verde. Entonces debemos continuar el juego como siempre de manera normal. Al llegar a Monte Luna, capturamos un Zubat y elevamos su nivel hasta que llegue al nivel 16. Debemos utilizar a Zubat en nuestra próxima batalla con nuestro rival, Gali, y lo utilizamos para derrotar a todos sus Pokémon. Continuamos con nuestro viaje hasta el llegar a Ciudad Lavanda. Nuestro Zubat debe haber llegado a nivel 40 y haber evolucionado a Golbat, mientras que Charizard debe de estar en nivel 40 también. Una vez que lleguemos al pueblo Lavanda a través del túnel roca, debemos de tener una batalla con 10 Pokémon Fantasma y luego capturar uno. Pero el Fantasma, no debe de ser Gastly, a un Tero Gengar, sino que un Pokémon llamado Ghost. Tenemos que llevar de la siguiente manera nuestra lista de Pokémon. Primer puesto, un Charizard nivel 40. Segundo puesto. Un Golbat nivel 30. Tercer puesto. Ghost cualquier nivel. Debemos terminar el juego con los 151 Pokémon sin remover a Charizard, Golbat, y nuestro Ghost de nuestro equipo. A continuación, debemos ir a la casa de Bill con los Pokémon alineados de la siguiente manera. Primer puesto. Charizard nivel 70. Segundo puesto. Golbat nivel 50. Tercer puesto. Ghost nivel 50. Cuarto puesto. Gengar nivel 50. Quinto puesto. Arbok nivel 45. Sexto puesto. Marwak nivel 45. Al hablar con Bill él nos dirá. Em. Parece que te gustan los Pokémon tipo Fantasma entonces se nos permitirá atravesar un portal que nos llevará al mundo de los espíritus. En ese lugar encontraremos muchos Pokémon interesantes, pero no debemos atrapar a ninguno antes de Esquelozard. Tenemos que ir a la derecha de un túnel que estará delante de nosotros y así llegaremos a la montaña del cráneo. Debemos utilizar destello y mover las rocas a la izquierda para así salir de la cueva. Ahora nos encontraremos a Esquelozard a nivel 200. Una vez que lo hayamos capturado, nos podremos quedar un rato y capturar algunos Pokémon. ¿Cómo salir de aquí? No se tiene en conocimiento cómo salir de aquí, así que debemos traer una cuerda de escape en caso de que no se pueda encontrar una salida. Para asegurarse de capturar a Esquelozard debemos guardar la partida antes de llegar con él, es recomendable utilizar la Master Ball con él ya que las Ultra Ball no suelen ser efectivas. Flaret. Supuestamente es el Pokémon Pyro, pesaba 7,6 metros, y pesa 251.8 libras. Su descripción. Es capaz de recoger a sus víctimas chamuscándolas con sus garras que siempre están calientes, de un color rojo vivo. Su truco. Para obtener a Flaret necesitamos tener 4 Moltres en nuestro equipo. Luego hablamos con la chica sedienta en la azotea de la tienda Pokémon en la ciudad azulona un total de 100 veces. Entonces después de haber hablado las 100 veces, hablamos con ella una vez más, ella se molestará con nosotros y nos dará a Flaret a cambio de que dejemos de hablarle. Bueno amigos eso fue todo disculpas y el vídeo fue un poco corto, lo que pasa es que no tenía mucho tiempo. Después vendré con otros Pokébot, gracias por ver el vídeo comenten y suscribanse.